Vamos a trabajar la última sesión y la última sesión lo que he buscado es de alguna manera mostrarles ya en el desarrollo de un proceso de negociación ciertamente algunas tácticas, algunas técnicas y sobre todo las situaciones difíciles que enfrentamos. De hecho la negociación no es para nada un mecanismo fácil ni es un proceso fácil, es más bien un proceso que requiere, como dice nuestra frase de hoy una negociación no es fácil, de hecho no lo es, así negociamos algo que parece sencillo a priori, nunca va a ser fácil una negociación pero debemos estar atentos, yo agregaría conscientes de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras estrategias muy conscientes, muy atentos y sobre todo no perder nuestros objetivos, que era lo que ayer se acuerdan que decíamos ¿qué es lo más importante para empezar? ¿qué debería tener claro? Mis objetivos, mis intereses, mis objetivos, bien, eso, ese es como nuestro norte, como nuestra guía. Entonces la negociación no es fácil, como vamos a ver hay situaciones difíciles y veremos cómo tratar de salir, a veces encontraremos el camino, a veces será un poco más difícil pero estoy seguro que ustedes lo harán muy bien y claro, para eso vamos a trabajar en esta última sesión las principales técnicas de negociación créanme, hay un montón de técnicas tácticas de negociación hay muchos libros de negociación pero no hay, no hay una receta única, una táctica única, una técnica única que haga que con eso todo funciona no, vamos por eso a ver varios, algunos, algunas algunas y también cómo enfrentar situaciones difíciles porque la cosa no es tan fácil como a veces parece lo que ven en esta reunión obviamente una situación en la cual están esperando a alguien ¿verdad? Están esperando a alguien están esperando al que parece ser el asesor principal de la empresa el señor mayor y él llega tarde él llega tarde ¿no? y es interesante dos cosas que estoy seguro no lo hace de manera casual sino que está muy bien pensado primero llegar tarde porque cuando tú quieres afianzar tu posición de poder no sé si afianzar es la mejor palabra debo decir en una negociación si tú quieres demostrar que tienes más poder o que tu presencia es imprescindible para llegar a acuerdos y tienes una lógica competitiva sobre todo de negociación vas a llegar tarde para hacer sentir tu presencia y él hace eso él llega tarde pero además vean la razón que da para llegar tarde él dice no, es que mis alumnos de Harvard me han dado una silla eso en el lenguaje de la película en el contexto de leyes americano implica que soy de tal relevancia en la escuela de leyes de Harvard que me están dando un honor hay que decir que de esa universidad han salido presidentes no solamente de Estados Unidos sino de otros países del mundo entonces claro no solamente llego tarde para hacerte sentir mi poder sino que además lo justifico a partir de también hacerte sentir que tengo un poder que tengo un peso ok dos o tres diría yo el momento en el cual muestra su 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 portafolio no y se ve no se logra ver me parece un poco raído el portafolio estamos hablando de abogados que tienen una digamos tienen unos ingresos bastante importantes ¿no? y él tenía ese portafolio todo digamos viejito ahora decirlo así descuidado que motiva esto de la pregunta de oye no puedes cambiar o sea mira en el fondo le está diciendo mira si tienes tanto dinero porque no cambias y te compras uno nuevo pero por eso digo que yo estoy seguro que eso es intencional de hecho no les voy a malograr la película se nota eso después pero lo adelanto ahorita nada más que él sabe que se va a ir a discutir de dinero sabe que se va a ir a discutir sobre cuánto quieres que te pague entonces lo que menos hace es mostrar signos de tener recursos al contrario te muestro que no saco mi lapicero cross bañado en oro sino que aprecio un lapicero que te dan en los hoteles que te dan en un centro y digo ah que bonito como haciendo ver que yo cuido cada centavo de lo que voy a dar entonces vean como él va preparando y él no dijo nada él no dijo oye me opongo nada simplemente va hablando de manera indirecta cuatro donde se sienta le dicen oye estás cómodo o él dice yo que estoy mal sentado no es que tú debes sentarte en el grupo no él quiere destacar y por eso se sienta a un costado otra vez para acentuar esa posición de poder de ascendencia parece que muestra desinterés llega tarde se pone más interesado en que si el lapicero está bonito o no entonces como sí así vengo a negociar contigo quiero demostrar poder ojo ojo no siempre no siempre va a ser así no va a ser no siempre va a ser posible hacer eso yo solamente estoy describiendo el video no estoy diciendo que esté bien o mal solo estoy describiendo el video vamos por el lado de John Travol de ahí que es quien aparece abogado de las familias plantea un monto bien plantea un monto perfecto pero ¿qué hace? ah claro todo es relativo exacto todo va a depender del contexto todo va a depender de la situación pero bueno se señala ahí él da un monto pero notaron que él dice 25 millones y la otra parte como que ok 25 millones está bien o sea no le dijeron que sí pero vieron otra vez como en el lenguaje no verbal muy importante estar muy atentos en el lenguaje no verbal no les molestó la situación ok y él se da cuenta de eso y agrega 25 millones más y como que ahí pero nuevamente lenguaje no verbal sus compañeros inmediatamente reaccionan como diciendo ¿qué está hablando? eso pasa muchas veces en nuestros procesos de diálogo mesas de diálogo mesas de negociación que vamos como un equipo pero uno de nosotros se manda vean que los demás perdón la palabra coloquial mandar pero me refiero da algo que no habíamos coordinado dice algo que no habíamos coordinado entonces los demás como que pero vean como firme no no le increpan no le no le cuestionan pero ciertamente sí se nota la extrañeza yo estoy seguro que al frente se dieron cuenta y después ya viene con un pedido que ciertamente ya salió del contexto o sea cuando ya pide 25 millones otros 25 millones 1.5 millones por 30 años ya ya salió del contexto o sea me fui de un rango más o menos manejable y me fui de 25 millones a más de ¿cuánto era? 150 o más de 150 millones y entonces ven y entonces ven la reacción de este señor que era la ascendencia y que ¿el acaso dice algo en relación a decir oiga no mire no no voy a yo le ofrezco no pregunta ¿puedo llevarme el lapicero? se para y se va ya está no hay como más ¿y qué hicieron los demás? obviamente dado la ascendencia que tenía esta persona se pararon y se fue lo único que quería decir con el video es vean cómo se preparan las acciones en un proceso de negociación todo se prepara en un proceso de negociación o sea eviten que exacto son estrategias evitemos que las cosas sean por azar en una negociación todo tiene que estar pensado incluso el parar de irte todo todo tiene que ser parte de una estrategia o de una razón de una motivación más que simplemente no quiero ¿ok? entonces visto eso vamos a ver ahora algunas de las tácticas técnicas de negociación que son muy usadas en estos procesos ¿correcto? una que es muy típica de una negociación colectiva debo decirlo y de las negociaciones competitivas pequeñas concesiones entonces y sobre todo se dan en contexto donde hay mucha desconfianza entre las partes donde hay mucho distanciamiento no social sino distanciamiento de posiciones cuando hay mucho mucho no yo no no creo que vaya a cumplir no sé para qué te sientas a negociar si no crees que vaya a cumplir pero bueno cada vez somos como que estamos a la defensiva ya en esos casos pequeñas concesiones entonces ¿qué significa? que vas a estar dando vas mejorando tu posición centavo a centavo sol a sol es tedioso es cansado y claro hace más lenta la negociación ok pero suele ser usado en contextos de mucha desconfianza puede pasar ¿qué hacer en esos casos? si la desconfianza es mucha la situación de distanciamiento es mucho la confrontación es muy dura entonces quizás vamos también contestemos con una pequeña posición uno de los dos se va a atrever quizá ahí expresemos nuestro interés y tratemos de hacer que la otra parte deje un poquito esa situación defensiva para tratar de abordar mejor la negociación pero puede pasar insistir en lo mismo yo estoy seguro que muchos perdón se acuerdan que en el Google Lab la nube apareció esto de la insistencia exacto es una técnica de negociación la insistencia insistes en lo mismo repites lo mismo insistes en lo mismo hasta con las mismas palabras otra vez es de una técnica competitiva puede ser que ustedes no sean quien usen esta técnica pero la otra parte sí sepan reconocerla porque va a insistir ¿qué va a pasar? se va a repetir hasta las mismas palabras es que como ya dices es importante para nosotros porque como ya dije nosotros reclamamos entonces te repite el mismo argumento te repite la misma posición es más muchas veces digamos hasta tú empiezas a hablar en los términos de la otra parte tanto lo repitió que se fija en ti ese término y de repente tú estás también hablando en ese término listo está persuadiendo esa es una técnica también la persuasión ojo es muy de una negociación competitiva ¿qué hacer si lo hacen? ¿qué pasa si ustedes están en una situación en la cual te repite lo mismo lo mismo lo mismo que también tener a distancia es irritante díganle oye he notado que siempre me dicen lo mismo quiero saber si tienen otro argumento o tienen otra opción o tienen otra solución porque si no esto no va a avanzar vamos o sea ya te escuché te escuché una vez te escuché dos veces te escuché tres veces no tienes que repetirme porque no voy a caer en que me vas a persuadir así porque me repiten las cosas no 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 entonces nada y pongámosle la tarea a la otra parte claro o sea hay argumentos que van a estar siempre eso es cierto pero esta técnica es como volver y volver y volver lo que tenemos que hacer es aclarar mire ya lo escuché la primera vez lo entendí la segunda vez ya no es necesario que nos repita lo mismo porque lo tenemos claro lo que queremos es cambiar esa situación lo que queremos es mejorar esa situación lo que queremos es otra opción lo que queremos es otra vida respondamos así porque claro yo también me puedo quedar y también insisto en lo mismo pero qué pasa si A insiste en lo mismo y B insiste en lo mismo no avanzamos no avanzamos cada uno toma su bandera la planta y se quedó ahí y ahí cómo llegamos a un acuerdo difícil entonces tenemos que hacer que las partes la otra parte entienda que no porque insista me va a convencer sino porque encontremos un buen acuerdo ajá no perdamos tiempo y no perdamos ya el tiempo le propongo esto también estoy seguro que les ha pasado más de una vez o ustedes lo han usado también es decir muchas veces vemos que el proceso se está alargando y decimos oye ya ya a ver ya tenemos varias reuniones aquí así que por favor ya no perdamos más el tiempo yo te propongo tal ayuda a a desenredar a no sé si desenredar es la palabra exacta a salir de una de un entrampamiento ayuda ¿no? es cierto ya con eso nosotros estamos dando una propuesta está bien ¿se acuerdan? hay que llevar una en la mano para la mesa y hay otra en nuestro bolsillo por si acaso si tenemos dos en el bolsillo mejor todavía entonces claro aquí está cuando tú vas a dar la propuesta que tienes en la mano todavía la otra hay que guardar pero en todo caso pongamos en la mesa entonces claro la utilidad es que ya le estamos diciendo a la otra parte oye ya 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 tenemos que ir avanzando tenemos que salir del entrampamiento puede ser tomado como una urgencia y ya sabemos negociar con urgencia es es una desventaja ahí si yo les pido miren muy bien sus plazos miren muy bien sus tiempos negociar con urgencia siempre es una desventaja y es doble desventaja cuando la otra parte sabe que tiene es urgencia porque obviamente se va a aprovechar la esurgencia ¿no? entonces tratemos siempre esta técnica es buena créanme que es buena porque te ayuda a hacerle ver a la otra parte oye ya ya tenemos que ir avanzando tenemos que ir cerrando etapas ya escuché tu posición ya sé cuál es tu interés ya te mostré mi interés ya trabajamos esta parte nos conocimos bien o mejor por lo menos entonces ya vamos a las propuestas ¿ok? ah sobre las propuestas por favor el que te hagan una propuesta no significa que tengas que aceptar yo sé que parece otra vez obvio pero cuidado a veces confundimos ya me hice una propuesta uy tengo que aceptar ¿no? tienes que evaluar evaluas y si conviene acéptala acéptala no, no, no hay que pero ¿sobre qué lo vas a evaluar? sobre tus intereses sobre tus objetivos si cubres tus intereses check cubro mis objetivos check listo acéptalo ¿por qué no? si estás logrando tus intereses tus objetivos si no logras tus intereses tú no logras tus objetivos ¿por qué vas a aceptar esa propuesta? no, es que es que me dijeron que era la única no, tranquilo sabemos que estamos negociando todo y ojo cuidado las partes a veces juegan con esos plazos en otras palabras yo sé que tenemos plazo para cerrar esta negociación un mes ok entonces te voy a plantear las reuniones de negociación cada 15 días con lo cual te doy dos reuniones de negociación sabiendo que no vamos a lograr y la primera reunión de negociación yo te doy largas te doy largas te digo uy, tengo que revisar uy, estoy saliendo de comisión uy, mira no sé no sé si podré ver entonces claro te está poniendo en una situación que en la segunda reunión tienes que llegar a acuerdo como sea y ese como sea hace que a veces aceptemos cosas que tal vez preparándonos mejor no hubiéramos aceptado entonces tienes razón hay plazos por eso les digo tomen en cuenta los plazos pues si yo sé que tengo un mes para negociar empiezo desde el día uno y tal vez con reuniones semanales para tener por lo menos cuatro reuniones si acaso no un poquito más ok de eso se trata si los platos se extienden obviamente yo veo que se extienden los plazos habría que ver no negocien al infinito no existe la negociación eterna no es adecuada el diálogo es continuo ojo el diálogo es continuo la negociación es puntual bien otra técnica muy común reclamo y amenaza claro es si tú haces eso o tú no aceptas nuestra propuesta nosotros tomaremos las acciones del caso te dicen ya te están poniendo en una situación entre la espada y la pared o sea te estoy amenazando ojo no es una amenaza de una agresión física por favor no no estoy hablando de eso estoy hablando de una amenaza de tomar algún tipo de acción respecto de la otra parte acción legal acción administrativa algún tipo de acción acción judicial entonces es una técnica que hace que la parte tenga que reaccionar pero cuidado a nadie le gusta estar entre la espada y la pared dos si en alguna ocasión si en alguna ocasión por una reiterada falta yo de la persona yo le digo mira yo puedo entender un no sé pues tardanzas o incumplimiento de objetivos y yo te digo mira si se vuelve a incumplir este objetivo o si vuelves a cometer la misma falta yo tendré que iniciarte un procedimiento sancionador un procedimiento disciplinario un procedimiento disciplinario eso que es una advertencia se llama reclamo y amenaza así se llama la técnica pero por favor no es que te estoy amenazando no es una advertencia si yo te hago esa advertencia si hay una regla cuando uso esta técnica cuando uso esta técnica de reclamo y amenaza o reclamo y advertencia la regla es que no hagas una advertencia que no estés en capacidad de cumplir eso sí no se puede o sea si vas a hacer esa advertencia es porque estás en la capacidad y no solo en la capacidad sino que lo vas a cumplir cometió nuevamente una falta tuvo nuevamente una mala conducta listo procedimiento sancionado o disciplinario no pero mira que no me entiendes pero yo a ver ya hubo esta advertencia ok esa es la única regla no digo que estén por favor sometiendo a todos a disciplina no es eso por favor sino lo que quiero decirles es la técnica tiene esa condición sí claro veo acá algunas una pregunta si podemos dar un valor agregado a nuestras propuestas claro que sí claro que sí cuanto mejor vengan nuestras propuestas más robustas sobre todo en base a intereses de la otra parte mejor mejor más fácil de ser aceptado otra técnica hecho consumado y entonces la persona con la cual tenía el conflicto fue destacada otra área listo ya si había acaso una negociación para buscar una solución al impase obviamente igual puedo seguir dialogando pero ya el hecho de que la persona ya no esté en el mismo ámbito en el mismo lugar la unidad y no esté destacada en otro lado hace que la que la situación como que ya bueno ok ya está hecho consumado pone en ventaja aquel que se cumple su supuesto yo quiero que la retire la retiraron entonces obviamente está en ventaja para cualquier negocio es una técnica competitiva pero cuidado es muy usada o se trata de usar porque es muy efectiva pones en desventaja a la otra parte los sentimientos también es otra técnica que a veces por ejemplo puede ser alguna situación de denuncia pero por eso digo usted conoce mejor que yo este dicho o había una ranchera me parece que era recuerdo que la cantaba mi papá o mi padrino como cantaba estás que te vas y te vas y te vas y no te asigues ok así un poco es esto de las amenazas que no se cumplen no o sea si hay una una advertencia se tiene que cumplir porque si no pierdes creibilidad o sea pierde peso las posiciones que lo vuelvas a decir no eso te va a decir siempre dice eso no te preocupes no va a pasar nada no por eso son técnicas que deben ser estratégicamente y deben ser previamente pensadas ok vamos los sentimientos también expresar los sentimientos puede ayudar tener empatía para eso sirve pero por favor sin exagerar sin exagerar sin llegar a ser trágicos no no los sentimientos de lo que buscan es crear empatía la empatía es poder reconocer la emoción del otro ponerse en los lugares en los zapatos del otro eso sí a nivel de las emociones no nunca vamos a sentir lo que siente el otro porque no estamos en su lugar exactamente pero sí reconocemos su emoción para eso funciona pero cuando tú exageras entonces ya no se ve genuino y entonces es contraproducer dividir a las partes también cuando se negocian entre bloques entonces en ese sentido tú tratas de dividir a las partes no ahora la sugerencia siempre va a ser si si van a usar esta técnica no lo hacen menoscabando a a a a a a a a la otra parte a la cual quieren dividir no más bien háganlo haciéndole ver que más en común entre mi posición mi interés y de la otra parte es exactamente aquella que le estoy proponiendo ok cómo se evita que te dividan cuando tú eres un bloque cuando eres un grupo cómo evitas que te dividan coordinando informando teniendo una retroalimentación de todos los bien haciendo que todos participen recogiendo el interés de todas las partes si tú más bien te quedas con un grupo nada más y después a los demás créeme podrías generar que alguien busque dividir a la otra parte la siguiente sesión esta es otra técnica muy funcional para situaciones en las cuales no tenemos la información no por algo emotivo no debería pasar no nos hemos preparado entonces o también para cuando nos hemos preparado bien pero no podemos tomar una decisión en ese momento sino que tengo que revisar entonces planteemos una siguiente sesión no todo tiene que acabarse en ese momento bueno habrán situaciones de emergencia de crisis social donde tal vez sí pues hay que solucionar todo en el mismo día pero cuidado en algunos casos yo podría plantear mira esto es una información este es un dato importante una propuesta importante yo tengo que tomar un tiempo para revisar no tomen acuerdos sin evaluar opciones no acepten sin evaluar la opción que le están dando eso sí les pido que no y tres no en negociación no se presume no tomen acuerdos por presunción yo creo que ese acuerdo nos vendría bien ya ¿sobre qué? no sé me tinca no sé mi percepción es que sí nos conviene perdón estás tomando acuerdos tienes que evaluarlo estos son mis objetivos de esto se trata el acuerdo a ver calza o no calza no son solo míos es de un grupo ok vamos y le preguntamos al grupo miren señores eso nos están proponiendo ¿qué les parece? sí no a ver veamos los aspectos legales los aspectos económicos los aspectos técnicos lo que no podemos es tomar decisiones por no sé me dio una buena impresión el acuerdo perdón te puede dar buena impresión una persona te puede dar buena impresión un momento no sé algo pero un acuerdo de negociación se tiene que evaluar ¿no? ahora no exageren con esta técnica porque si a cada rato voy a decir uy necesito otra sesión para decidir o estoy llamando no tengo que consultar para decidir entonces lo lógico que me digan es mira ¿sabes qué? mejor que venga esa persona con la que consultas porque tú no me estás demostrando ninguna capacidad así que no exageremos funciona pero no exageremos y si nos hacen a nosotros esa táctica de que nos dicen oh y esa técnica mira necesito otra otra sesión pónganle tareas está bien está bien vamos a aceptar otra sesión pero por favor en la otra sesión esperamos de ustedes respuestas a esto esto y eso y empezando la siguiente sesión tú les preguntas señores habíamos quedado la sesión pasada que nos iban a responder esto esto y eso estamos escuchando su respuesta punto tareas no dejen que la negociación como que se quede en una nube en una nube no 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 tiene que haber tareas fragmentación a veces cuando se negocian varios temas varios ítems a veces puedes dividir los ítems a veces te ayuda sí porque vas avanzando parcialmente vas avanzando chequen esto chequen esto chequen sí ahora es cierto la desventaja ahí es que como vas avanzando por partes no te permite ver el todo integral pero pero por eso eso se analiza antes cuando tenemos que analizar antes de empezar la negociación yo tengo que ver oye yo puedo dividir los temas si no ya perfecto los voy a dividir de esta manera búsqueda de alianzas es muy cierto también a veces también en una negociación lo que se busca siempre es tener aliados o sea negociar en bloque no negociar solo sino negociar en bloque y eso es muy común esto es muy común ¿por qué? porque buscas tener una mayor fuerza una cosa es que negocie yo solo y otra cosa es que negocie mi sindicato por decirlo de alguna manera obviamente ya tienes un bloque y si hay más de una entidad si pueden ir en dos o tres mejor todavía o sea lo que voy es esta búsqueda de alianzas es bueno pero también es cierto que hay que ver con quién nos aliamos la idea es buscar aliados que sean iguales o mejores que tú no te vas a aliar con alguien que no te aporta tenemos que aliarnos con alguien que aporta y dos que tiene intereses comunes conmigo generalmente por el momento de la negociación está bien pero tenemos que aliarnos con quienes nos van a aportar y tienen intereses comunes pero si no nos van a aportar nada nos van a generar más problemas y además no tienen intereses comunes entonces ¿para qué nos estamos aliando? estás desperdiciando energías ¿ok? entonces pero si te ayuda porque te da un mayor peso en la negociación acortar distancia estamos bien acortar distancia esta técnica ya es más más integradora y es ya tratar de entrar a solucionar los temas sabiendo que quizá estamos en posiciones todavía muy distanciadas y es como es un gesto ¿no? es como como un gesto que ya voy a empezar a ceder en cierta manera sí pues pero pero en base a un interés esto funciona muy bien cuando hay intereses comunes cuando estamos trabajando con una parte que también se ha mostrado receptiva entonces en ese sentido nos puede ayudar un montón ¿ok? entonces acortemos distancia este es un gesto cuando usemos esta táctica estemos muy muy atentos a la respuesta de la otra porque si esta técnica perdón la otra parte la responde también con otro gesto de buena fe bien entendió el mensaje ya podemos ir avanzando un poco más vimos ayer un video en el cual una de las partes que estaban vendiendo a la empresa ¿se acuerdan? y entonces él dijo oye mira necesito bajar estos millones y yo digo bueno ya ¿qué te parece si dejamos esto de lado? entonces ahí bajamos 10 millones ese tipo de gestos ¿no? entonces habría que identificar en cada caso qué gesto puede haber ¿qué más? agrupación así como fragmento los temas puedo agrupar puedo agrupar funciona también ¿por qué? porque le das una mirada integral va a depender de lo que se esté negociando de lo que se esté trabajando acá sí ya va a depender mucho de la casuística pero así como divido para ir avanzando por partes divido los temas los temas para avanzar por partes aquí lo agrupo para tener una solución integral la esta esta de agrupar los temas puede funcionar con un integrador ¿de ganar? de ganar ganar esta la de agrupar los temas la de acortar distancias también son más técnicas tácticas o técnicas integradoras también va a depender como yo plantee la negocia o si es una negocia competitiva integradora yo diría que mejor son las integradoras definitivamente despedir a la gente conflictiva porque dividir al equipo no creo que sea la primera respuesta cuando tú tienes una negociación no tienes necesariamente que atacar a las personas no es un tema de saber manejar creo que depende mucho de la respuesta que damos o sea a mí me pueden dar una técnica competitiva insistir en lo mismo reclamo y amenaza o sea pueden ir en contra a mí así yo tengo dos opciones o respondo también igual y doy una respuesta también firme y también competitiva y también posicional y le respondo igual esa es una opción o la otra es hacerle notar mira ya entendí lo que quieres hacer pero yo te propongo algo distinto ok señor veo que usted me está tratando de que yo tome una elección me está poniendo entre la espada y la pared ok yo quisiera más bien plantearle algo distinto que le parece si le planteas algo distinto lo que quiero decir es estas técnicas y otras estoy seguro que el policía bueno el policía malo más de uno de ustedes lo ha usado o también el bluff esto de simular una situación que no es real para salir de mi fase tal vez quizás no digo que funcione siempre por favor pero puede ser algo que ustedes han usado perfecto si hay varios pero lo único que les pido es que sean conscientes de esas estrategias que no sean porque ya no tiene que estar en base a una estrategia y cuidado yo sé que algunos le van a decir todo vale pero en el contexto organizacional en el contexto de formar equipos de trabajo no todo vale hay quienes hay quienes van a decir y lo van a leer porque también está en algunos textos que mentir es una técnica de negocios porque llegas a acuerdos porque engañas en la otra parte y tú ganas bueno podrá funcionar no sé pues en algún contexto muy extremo pero crean mentir no funciona no si queremos tener un equipo de trabajo sólido si quiero romper el equipo de trabajo pero no creo que eso sea lo que nosotros queremos así que por favor no todo vale no es ético exacto entonces cuidado porque se los van a proponer y ustedes tendrán que decir no así no negocio simplemente así no negocio cuando cambian algunas situaciones yo estoy avanzando y de repente se para la negocia eso es lo que vamos a ver ahora y yo les digo les voy a mostrar algunas de las que he experimentado aferrarse a posiciones elevada ansiedad propuestas no satisfactorias me voy del proceso a la maldición del negociador interrupciones constantes ataques verbales estas son algunas situaciones que estoy seguro van a experimentar o van a experimentar ok una una veamos brevemente cada una esta es la más clásica de todo aferrarse al proceso ustedes están en un proceso y la otra parte también se aferra a su posición no quiero puntos y ese no retumba entonces tal vez lo haga porque esta persona aprendió a negociar así ganar perder o tal vez lo haga porque es una táctica de negociación puede ser también o sea no es que aprendió a negociar así sino que lo está usando para esta negociación no lo sé habría que averiguar entonces tenemos que como equipo reunirnos oye qué está pasando por qué está sucediendo esto fortalezas y debilidades o sea qué fortaleza tiene la posición de esta persona qué fortaleza tiene la nuestra qué debilidad tiene la otra parte y qué debilidad tiene nuestra posición porque cuidado en una negociación siempre vamos a creer que nosotros somos los que tiene la razón en una negociación en un conflicto organizacional además vamos a creer que nosotros tenemos la verdad y sólo la nuestra es la razón cuidado no es así ok ya hemos dicho que percepción uno puede tener la percepción de que es su razón otro puede creer que es la suya entonces pero qué pasa cuando tenemos esa percepción creemos que nuestra posición es sólida como una ropa y no necesariamente es así tampoco entonces tenemos que averiguar oye por dónde está la debilidad porque cuando alguien se aferra a su posición es como que pone una bandera y de ahí no se mueve entonces tengo que hacerle ver que ese piso donde está poniendo su bandera no es tan firme como piensa que tiene grieta y entonces ya lo hace dudar ¿correcto? bien evaluemos si tiene alternativas la mejor alternativa en acuerdo negociado la alternativa orientar en técnicas de negociación y comunicación a veces como les decía hay que ser empáticos con estas personas y hacerle ver así no estamos avanzando yo quisiera más bien que podamos avanzar a partir de los intereses no en las posiciones eso podemos decir entonces hacerle reflexionar puede ser podemos sugerir un descanso no como decíamos también en la segunda sesión me parece no nos golpeemos contra la misma pared nos va a doler a veces también una pausa un momento listo y en ese descanso además de descansar la intensidad y la tensión revisemos fortaleza debilidad y en algunos casos también ponerse en el lugar del otro ¿por qué? ¿por qué se siente tan seguro? ¿por qué tiene esa posición tan firme? ¿por qué? ¿qué ventaja tiene él que no estoy viendo? me pongo en la posición del otro ¿ok? dos elevada ansiedad a veces también la tensión la ansiedad el clima de la negociación se pone duro se pone tenso pesado entonces y así también seguro el clima organizacional cuando hay conflictos de ese tipo y que no podemos manejarlo entonces habrá que explorar el temor no, la ansiedad sobre todo ¿por qué? ¿por qué este temor esta ansiedad? ¿qué está pasando? ¿qué es aquello que no estoy viendo? quizá hay un factor que no estoy reconociendo y que está haciendo que esta ansiedad crezca a veces hasta el entorno el local tratemos siempre de tener reuniones hoy más que nunca por la pandemia ventilados por favor no nos carguemos en un ambiente siempre un vaso de agua siempre una jarca de agua siempre siempre allí orientar en técnicas de comunicación asertividad utilizar criterios objetivos ya lo dijimos también buscar información aquí brevemente rápido y muchas veces la ansiedad esa ansiedad esa tensión es porque no sé si está bien o no mi decisión porque muchas veces no he consultado información busquemos información basemos nuestra propuesta no es nuestros temores sino en información concreta tratemos un punto más sencillo utilicemos el humor pero con mucho cuidado con mucho cuidado ya habíamos dicho Ani lo recordó muy bien estos temas interculturales a veces por querer romper el hielo es muy común eso de romper el hielo hacemos una broma y cuando hacen una broma resulta que usé un regionalismo que caramba en vez de sonar gracioso afecta a las personas que están ahí ya de eso no se regresa o sea ya 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 es un momento más tenso del que ya estaba utilizar el humor a veces ayuda la risa es de esos cortatenciones más efectivos pero siempre que evitemos esa como se dice ese riesgo de burlarnos ese riesgo de hacer un chiste que tal vez o usar el humor pero de una manera no adecuada cuidado hay que hay que ser muy buenos para usar el humor en una negociación pero que te corta la ansiedad te corta la risa hace que la gente que está tensionada se relaje eso sí es verdad correcto pero usarlo bien rápidamente propuestas no satisfactorias uy esa les va a pasar estoy seguro si no ya no les ha pasado o sea yo esperaba que me ofrezcan algo importante y me ofrecen algo que yo aprecio que para nada se acerca entonces claro claro que puedo hacer o sea una cosa es que yo ya ustedes saben en toda negociación hay que ir con un mínimo y un máximo o sea siempre vamos con un rango o sea porque el mínimo y el máximo te dice ok más o menos no solamente es dinero días valores mínimos y máximos yo tengo que ir con un mínimo y un máximo pero cuidado si yo tengo una situación en la cual ya pues lo que me están ofreciendo es pero más allá de lo que yo esperaba entonces sí se va a sentir un poco esa situación de bloqueo de la negocia ¿qué hacer ahí? proponen un descanso revisen consulten un experto quizá yo me estaba haciendo ilusiones de una propuesta que no existe que no está no es viable no es posible era mi imaginación entonces un experto me dirá no mira lo que tú estabas pretendiendo no es posible ya entonces ya pues reajustes ok acuerdos parciales realizar lluvia de ideas eso es importante la lluvia de ideas ojo ya saben la regla lluvia de ideas es escuchar todas las ideas después se analiza primero se escuchan todo me voy del proceso esta también se llama la maldición del negociador ¿ya? más o menos lo que pasó en el video tal vez yo esperaría que no les suceda esto a ustedes no debería pasar pero puede ser que en algún caso se van del proceso o sea están conversando no acá no vamos a ir a un acuerdo me paro y me voy ¿correcto? ya ¿qué hacer en esos casos? primero primero estar atento porque ojo generalmente el que dice que se va a ir del proceso es alguien que lo va anunciando entonces sea verbalmente o sea también por sus expresiones no verbales yo tengo que estar muy atento porque si veo que el clima está cada vez siendo más tenso y es probable que esta persona en algún momento se vaya del proceso mejor hago una pausa y hago un cuarto intermedio entonces así me evito que haya ese mal momento porque es un mal momento que estamos negociando y una parte se parece es un mal momento entonces a veces para evitar eso mejor cuarto intermedio cuarto intermedio con el cuarto intermedio ya bajamos eso un poquito esa tensión ¿ok? pero ¿qué pasa si ya pues ya está por pasar ya no hemos podido manejar eso utilicemos el absurd utilicemos el absurd ¿ok? ¿cómo así? bien simple ok te vas del proceso dejas la sala de negociación te retiras de la negociación y con eso ¿hemos llegado a una solución? no con eso tus representados o quienes digamos tú has logrado tus objetivos tampoco ¿crees que es la mejor decisión irte del proceso? o sea hagamos reflexionar un poquito a la otra parte que se quiere ir estos son casos extremos pero ha pasado son casos extremos pero reflexionemos ya se fue entonces tenemos que revisar inmediatamente a ver ¿hay intereses propios que esta persona tiene? ¿hay intereses comunes que esta persona tiene? no sí reunión privada entonces a veces sí vamos a tener que buscar a esta otra parte y decirle oye ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? ¿o qué fue lo que motivó que tuvieras esa situación? mira eso no conviene hay que regresar también evaluemos cuando sean negociaciones multiparte que podría darse pero si son multipartes también hay que ver quién se va no por todos tenemos que salir corriendo algunos bueno ok es su decisión lo ideal es que todos estemos pero tampoco es que hay que ver hay que evaluar siempre hay que evaluar en una negociación no tomemos decisiones a priori así sin evaluar evaluemos y después ya tenemos más claro como si hay algún posible conflicto interno estos conflictos personales de los que tanto hemos hablado entonces claro ahí sí si personalizas el problema entonces el me voy del proceso este se puede dar ¿no? ya para ir terminando las tres últimas esta es la maldición del negociado y esto tiene que ver con el estar cerca de firmar y no firmas el acuerdo esta es bien crítica perdón esta era la maldición del negociador o sea estás ya con el lapicero y no firma estamos con el acuerdo y no firma entonces ahí otra vez ¿qué pasó? tranquilo tranquilo no se trata de gritarle oye tienes que firmar tienes que firmar no 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 vamos con calma primero es hacerle ver mira ya hemos hecho un buen proceso hemos llegado al mejor acuerdo este es el mejor acuerdo hemos está tu interés mi interés en fin está todo por favor llegamos a un acuerdo dos reforzar positivamente el avance mira hemos llegado hasta acá los dos puntos hemos logrado avanzar o sea hacerle ver que este es el mejor acuerdo posible que no se pierda que no se pierda ok ya si la cosa es muy difícil entonces quizá ok ya vamos a dar un descanso entre comillas un cuarto intermedio para que piense qué pasó porque ayuden a la otra parte a que vea que sus objetivos sus intereses están en el acuerdo ahí lo tranquilizan le bajan un poco esa ansiedad crean funciona pues háganle ver mira tú me dijiste que tu interés era generar beneficios para tus mejores condiciones para tus trabajadores o para los trabajadores tus servidores tus compañeros en fin se está logrando mira hemos logrado esto esto las dos últimas tienen que ver ya con el comportamiento la conducta con las reglas de conducta las interrupciones constantes esto sí es muy muy fastidioso y te puede interrumpir una negociación al punto que no avanza o que una de las partes se molesta las interrupciones constantes correcto las interrupciones en las cuales tú estás tratando un tema y quieren que se trate otro tema pero no y te botan a otros temas entonces tranquilos qué hacer sí mostrar un poco la molestia seguro pero recordar las reglas miren señores hemos acordado que las intervenciones tienen que darse en orden tienen que levantar la mano tienen que avisar o tienen que esperar que termine de hablar una persona para que ustedes después puedan intervenir o sea recuerden las reglas de conducta básica no hay más básicas pero hay que recordarlas también la agenda propuesta cuando como dije te quieren hacer tratar un tema cuando está en el puesto número 4 y estamos en el puesto 1 en el tema 1 entonces también oiga qué pasó quizá comunicarnos activamente señor queremos avanzar en el orden que hemos los dos fijados usted le pediría que nos permita avanzar vamos a llegar a ese punto que tanto le interesa a usted y seguro lo vamos a tratar en extremo bien hacerle ver asertivamente que guardemos un ojo ya si esto lleva a que se suspenda la reunión entonces bueno una reunión interna del equipo a ver qué pasó finalmente los ataques verbales esta es la situación más extrema más difícil donde pierdes el control de la negociación pierdes el proceso de negociación se va de las manos ahí por favor les pido no permitan ataques verbales no permitan ataques verbales firmeza en el tono de voz sin gritar pero elevando el tono de voz pero sobre todo firmeza su rostro también serio no se permiten ataques verbales ok respondamos con respeto no respondan un ataque verbal con otro ataque verbal no eso no funciona eso genera más descontrol escucha activa van a ver cómo estos ataques verbales generalmente nacen de conductas que vamos apreciando de inconformidad que vamos apreciando una parte de la otra entonces hay que estar muy atentos a las partes muy atentos a las partes alguien que quiere intervenir le decimos así es la típica de un minutito por favor un tiempito o decimos señores no se preocupen que ya van a venir las preguntas y consultas después o algo así clarificación que hemos de tema o sea tiene que ver con las disculpas no señor no permitimos ataques verbales lo que usted ha cometido es un ataque verbal es una situación que le pido que ofrezca las disculpas del caso ofrece las disculpas del caso se aclaró el tema avancen tampoco es que uy porque me dijo en la sesión número uno estoy en la sesión número cinco me dijo esto y eso ya me quedé no si se supone que hubo unas disculpas una aclaración y no se volvió a repetir el tema entonces avancen o sea ya está superemos pero cuidado no permitan ataques verbales mejor aclarar finalmente entonces creo que es importante la la importancia de pensar bien lo que hacemos en negociación prepárenlo piénsenlo que sus decisiones sus reacciones sus acciones estén basados en una estrategia ustedes definirán cuál ustedes mejor que saben mejor que ellos saben qué van a negociar pero que todo sea consciente y ante situaciones de difíciles evalúe en qué momento estoy en qué situación estoy y cómo puedo resolver las reacciones iracundas no ayudan en un proceso sino más bien las acciones bien pensadas que responden a una estrategia gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú